... Servicios informativos de Navarra Televisión. Intenso y peligroso encierro esta mañana en las fiestas de Tafalla. Los toros de la ganadería de José Rota Rodríguez han protagonizado más de un susto... ...y uno ha quedado rezagado y ha causado varios momentos de tensión. Ha tardado algo más de seis minutos en llegar a los corrales. Cuatro personas han tenido que ser atendidas por Cruz Roja... ...aunque afortunadamente ninguna en estado grave. Iba hacia el estén, se ha lanzado el toro y se ha quedado con la punción de esto en la pareja. He corrido de donde salen los toros, he podido correr con uno... ...pero nada, se ha lanzado, luego he corrido con los que iban por la mitad... ...y bueno, porque iban los toros muy escorrados. ¡Buah! ¡Qué miedo he pasado! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En lo que va de encierros, en total han sido atendidas 16 personas. Enseguida la crónica de la carrera de hoy, en un día en el que estamos también... ...muy pendientes de las carreteras. Hoy finaliza la operación especial de tráfico puesta en marcha por la DGT... ...con motivo del puente de agosto. Desde que comenzó el pasado miércoles, en las carreteras de la comunidad... ...se ha registrado un accidente mortal, aunque hoy la situación, como ven... ...es de normalidad en las vías navarras. Y si tienen pensado disfrutar de unas vacaciones de última hora... ...sepan que las gangas y los descuentos no son tan importantes como hace unos años. Empiece a buscar, porque parece que la época de los chollos ha llegado a su fin. La crisis que está afectando a todos los sectores, se ha reducido bastante lo que es la oferta... ...y por lo tanto encontrar esos chollos, superchollos, ahora es más difícil. No quiere decir que no vaya, pero es más difícil. Y los que dejan los viajes para el año que viene en busca de un mejor momento... ...y los turistas son los que mantienen el sector de la hostelería en verano. Tradicionalmente agosto ha sido un mes de supervivencia en ciudades como Pamplona... ...que se vaciaba tras los San Fermines, pero la tendencia está cambiando. Y mañana se celebra el Día Internacional de la Asistencia Humanitaria... ...una labor que conoce bien Cruz Roja y que está cambiando en los últimos años. Ahora no solo se les necesita fuera de nuestras fronteras... ...sino que los destinatarios están más cerca que nunca. Todos esos kits de alimentación, de higiene que se estaban distribuyendo... ...antes en emergencias internacionales, ahora Cruz Roja los está distribuyendo... ...entre la población que nos es más próxima dada la situación de crisis... ...que estamos viviendo. Pios Asuna debuta en Liga a las nueve de la noche contra el Granada... ...y con el objetivo claro de la victoria, todo preparado en el club... ...para que los rojillos eviten el descenso cuanto antes... ...tras dos campañas en las que ha tocado sufrir hasta la última jornada. Mendilibar pierde a Silva, pero los andaluces tampoco contarán con Riqui ni Maiz. Hoy concluye la operación especial de tráfico puesta en marcha con motivo del cambio de quincena... ...así que conectamos ya con nuestro compañero Iván Albizu que está en la P15... ...para conocer la última hora de las carreteras navarras... ...porque parece que el tráfico es fluido. Muy buenas tardes Iván. Muy buenas tardes Ángela. Pues aparente normalidad, tráfico continuado y fluido aquí en la zona de peaje de Zuasti... ...en esta operación retorno del puente del 15 de agosto. Un puente que nos dejaba ayer un fallecido y un herido leve... ...en la localidad de Murchante después de que volcara su coche. Apenas quedan ya nueve horas para finalizar este operativo. La DGT, la Dirección General de Tráfico, pide prudencia y máxima vigilancia al volante. Bueno, de momento tranquila, hemos visto bastante tranquila la carretera. Nada, hemos venido muy bien desde la mañana y sin problemas. Muy bien, muy bien, tranquilos, sin prisa y parando de vez en cuando y ya está. Muy fluido, nada, no hay ningún problema. Venimos desde Barcelona y sin ninguna incidencia, muy bien. Fluidísimo, no hay coche, vamos. A partir de esta madrugada la operación retorno será ya historia. Mañana ya, día 19 de agosto, la DGT pondrá en marcha una campaña especial de tráfico... ...para controlar el buen funcionamiento de los límites de velocidad en todas las carreteras navarras. Estos controles se realizarán sobre todo en las vías urbanas e interurbanas... ...y sobre todo haciendo especial énfasis, hincapié, en las carreteras convencionales... ...donde se producen el 70% de los accidentes de tráfico con víctimas. Muchas gracias, Iván, por esa última hora. Y recuerden que a partir de mañana arranca una nueva campaña de policía foral... ...para controlar la velocidad en esta segunda quincena de agosto... ...donde muchos trabajadores disfrutan de sus merecidas vacaciones... ...sin embargo, hay otros tantos que debido a la crisis... ...tienen que renunciar al descanso y trabajar todo lo que puedan. Para muchos hoy puede ser el único día de descanso, de paréntesis... ...que se pueden tomar en estas fechas. Las vacaciones se borran del mapa porque el deber manda y mucho. Nos ha tocado pringar porque ha sido un momento que ha salido algo de trabajo... ...durante el año había poco y ha coincidido así... ...ha coincidido que en el verano ha salido un poquito y hemos aprovechado para hacerlo. La playa, los chiringuitos y la relajación son sustituidos... ...por una mayor carga de trabajo acentuada por la crisis económica... ...y que algunos se lo toman como algo divino. Lo tenemos que considerar así como bendición... ...siempre ha sido maldición pero ahora están cambiando las cosas... ...o sea que ahora como una suerte. A mí me da igual, bien, bien. No, tampoco hay que exagerar, pero bien. Y es que lo peor de estas fechas son las altas temperaturas... ...el calor y sus efectos inmediatos hacen daño al ánimo... ...y eso suele acabar pasando factura. Pues muy mal, ¿qué te voy a decir? Mal, mal. Aquí además es una ciudad como Pamplona... ...que no estamos acostumbrados a tanto calor... ...y estos días la verdad que se pasa mal, especialmente por las tardes. Como ya llevamos también unos cuantos años... ...padeciendo la santa crisis esta... ...pues ya pasa un poco ya mentalizado, ¿no? Normal, tampoco hay mucha diferencia... ...quizás más envidia de los que tienen fiesta, pero nada más. Menos de 15 días para el 1 de septiembre... ...que a más de 1 y 2 se les harán todavía eternos... ...para ver cómo sus compañeros vuelven a la rutina de todo el año. Muchos este verano no pueden marcharse fuera... ...y a ellos se une el turismo... ...en turismo, esto hace que los bares y restaurantes... ...hagan su particular agosto. Italia. Francia. Sí, de Alemania. Bélgica. Soy de El Salvador. Este año nos visitan sobre todo extranjeros... ...y eso se nota en bares y restaurantes... ...esperan que este sea un buen agosto. Este año está habiendo bastante movimiento... ...no sé si porque la gente no se va mucho de vacaciones... ...o se ha quedado más en Pamplona... ...pero la gente también, el turismo extranjero... ...se ha quedado más tira ahora mismo, en agosto. Claro que también hay producto nacional... ...aunque la mayoría no pernoctan aquí. Estamos de paso porque vamos a San Sebastián. Unas horas simplemente. Desde Cataluña, del sur también, del País Vasco. Eso sí, todos coinciden en destacar... ...lo que más les gusta de Pamplona. Pues el recorrido de los encierros... ...y un poco el casco antiguo. Hemos empezado el recorrido del encierro... ...y hemos visitado la iglesia de San Saturnino. Toros, going through the streets. La catedral, la capela de San Fermín. Todo, sobre todo la gente, todo, me encanta. Ropa cómoda, cámara de fotos y plano de la ciudad... ...vengan de donde vengan... ...siempre es fácil reconocer a los turistas. Unos turistas que llenan las cajas de bares y restaurantes... ...incluso ahora que han subido los precios. Hoy hemos conocido que Navarra y la comunidad autónoma vasca... ...son las comunidades que más han aumentado en el precio... ...de hostelería y turismo con respecto al mes de julio. Y si es de los afortunados que puede viajar a estas alturas del mes... ...sepan que quedan pocas ofertas de última hora. Nos cuentan que la crisis sigue agudizando el sector... ...y que cada vez hay menos gangas. Las que sí que hay son sobre todo de carácter nacional. Aunque algunos de ustedes tengan seguro en mente... ...una escapadita a final de agosto. La crisis que está afectando a todos los sectores... ...se ha reducido bastante lo que es la oferta... ...y por lo tanto encontrar esos chollos, superchollos... ...ahora es más difícil. No quiere decir que no haya, pero es más difícil. Las reglas del juego han cambiado... ...y las ofertas que podemos encontrar ahora... ...nos derivan sobre todo a las costas españolas. Un lugar de playa de la costa del Mediterráneo... ...que seguro que desde la costa Brava... ...hasta la zona de Peñíscola... ...seguro que hay más de un hotel... ...que encontrarás un precio calidad familiar... ...con igual todo incluido, por muy buenos precios. Si el relax no les es suficiente... ...existen algunos viajes por el viejo continente... ...aunque son los menos. Turquía, con Estambul, un vuelo desde Bilbao... ...seguramente podrás encontrar a un precio muy asequible. Praga también, yo creo que también será otro de los destinos... ...que internacional que podríamos encontrar... ...a un chollo de última hora. Los clientes buscan ante todo el kit del todo incluido... ...además de viajar especialmente en San Fermín... ...y en el mes de septiembre. Cada vez buscamos más el todo incluido... ...cada vez buscamos más el que el hotel... ...tenga un precio calidad razonable... ...no nos olvidemos de que la situación económica... ...es difícil para todos. Las agencias confían en los próximos años... ...en remontar la situación... ...porque son un sector que tiene muy claro... ...su filosofía de venta. No nos olvidemos de que vendemos por suerte felicidad... ...y vendemos la ilusión de poder desestresarse, de desconectar. Peligroso cuarto encierro en las fiestas de Tafalla... ...uno de los toros se ha quedado rezagado... ...y han comenzado los momentos de tensión... ...seis minutos de carrera que han terminado con cuatro heridos. El primer momento de tensión ha llegado en la curva... ...la manada llegaba compactada a gran velocidad... ...y uno de los toros se ha chocado con gran fuerza... ...contra el vallado, tirando al suelo a algún mozo. Esto ha provocado que la manada se haya estirado... ...y que uno de los animales se haya aladeado hacia la izquierda. Se ha resgalado y le ha pegado un varetazo a uno de los mozos... ...que al verlo acercarse se ha tirado al suelo. Al volverse se ha chocado con un cabestro... ...desorientado, el animal ha generado varios momentos de peligro... ...se ha girado de nuevo, se ha vuelto a resbalar... ...y se ha vuelto otra vez para atrás. Los mozos intentaban reconducirle... ...pero el animal se iba de un lado al otro del vallado... ...envistiendo incluso contra él. En total, algo más de seis minutos de carrera... ...y cuatro personas atendidas. Ha habido dos contusiones leves... ...que se las ha atendido in situ... ...aparte de eso, ha habido dos traslados a la enfermería... ...un chico de 25 años con una brecha en la barbilla... ...que se le está suturando ahora... ...y luego, un chico de 51 años... ...que tenía una herida en la ceja... ...y policontusiones, un golpe en el hombro... ...no sé qué le más iba a inmovilizar. Iba hacia el extremo y se ha lanzado el toro... ...y se ha pegado con esto en la pared. He corrido de donde salen los toros... ...he podido correr con uno, pero nada... ...se ha lanzado, luego he corrido con los que iban por la mitad... ...y, bueno, porque iban los toros muy escorrados... ...buah, que miedo he pasado. Peligroso y largo alcierro de los toros... ...de José Rota Rodríguez en Tafalla. Y después de este susto... ...el día en Tafalla ha transcurrido con normalidad... ...para celebrar la fiesta de los mayores... ...y es que la edad no importa... ...a la hora de disfrutar en la localidad. Fermín lleva muchos años corriendo los encierros de Tafalla... ...y de momento no piensan dejar de hacerlo. Hasta que no me di borde no lo deje... ...un gusanillo en el estómago. En las vaquillas nos encontramos a Jesús... ...y su amigo Ángel que ha venido de Caracas. A tope todo, de la mañana a la noche... ...lo que pasa es que cada vez aguantamos menos. Ana Mare y sus amigas prefieren tomar un buen desayuno. Los churros lo primero y después si quieres café o chocolate... ...antes eran los... ...ir a tomar la melonada, antes eh, antes... ...antes lo típico era del encierro al melón... ...pero ahora eso parece que ya no va... ...porque no está ni la plaza del mercado abierta... ...vendiendo melones ni nada. Aunque no todos pueden disfrutar en fiestas... ...Antonia tiene que trabajar y mucho. He venido a las 8 hasta las 12 de la noche interrumpidamente. Y muchos coinciden cuando les preguntamos... ...cuáles son sus actos preferidos. Los toros me encantan, el encierro, el encierrillo... ...a mí sin dudarlo, el cohete y la subida a la salve. A mí me gusta mucho la salve, me gustan los toros a la tarde... ...y a la noche pues eso, cerrar con los amigos, dar una vuelta. Y es que para disfrutar de las fiestas, no importa la edad. Y ayer en la plaza, tres orejas en la corrida de toros... ...de los Cebada-Gago. Y pudieron ser más porque Francisco Marco, Alberto Álvarez... ...y Rubén Pinar estuvieron capaces y resueltos... ...aunque el fallo a espadas condicionó el balance artístico de la tarde. Los diestros torearon ante una plaza casi llena... ...que tuvo la mejor entrada en lo que va de feria. Una corrida rica en matices... ...en una tarde calurosa en las fiestas de Tafalla. Y en Burlada también siguen disfrutando de sus fiestas... ...y lo hacen acompañados por gigantes en la localidad. Desde las 11 de la mañana, la comparsa de gigantes y cabezudos... ...hace las delicias de los más pequeños y también de los mayores. Acompañados de la banda de chistularis y gaiteros... ...es uno de los actos que más éxito tiene. Toda una tradición cada mañana que pocos se quieren perder. Mañana se celebra el Día Internacional de la Asistencia Humanitaria... ...y el perfil del demandante ya no es el mismo. Antes, toda la ayuda estaba centrada en países en vías de desarrollo... ...pero las necesidades han cambiado. La asistencia humanitaria ya no viaja solo fuera de nuestras fronteras... ...también es necesaria de puertas para adentro. En la historia más reciente de Cruz Roja es la primera vez que se hace un llamamiento... ...para atender a la población del propio país de España. En 2012, Cruz Roja puso en marcha una campaña con la que pretendía llegar... ...a 4.600 personas más aparte de los usuarios y ya se ha duplicado esa cifra. Es más gente de la que pensábamos. Todos esos kits de alimentación, de higiene que se estaban distribuyendo... ...antes en emergencias internacionales, ahora Cruz Roja los está distribuyendo... ...entre la población que nos es más próxima dada la situación de crisis que estamos viviendo. A pesar de esta dura situación con la que convivimos desde Cruz Roja... ...recuerdan que hay mucha gente lejos de aquí que también necesita ayuda. Lógicamente tenemos que ayudar ahora a los que peor lo están pasando cerca de nosotros... ...pero que no olvidemos que lejos de nosotros, de nuestras fronteras... ...hay gente que lo sigue pasando mal e incluso peor de lo que nos estaba pasando debido a la crisis. Precisamente uno de los bastiones de Cruz Roja es su labor de asistencia humanitaria... ...en situaciones de emergencia. Tenemos mucha gente preparada para salir en cualquier momento ante una emergencia. El número de voluntarios sigue creciendo al igual que el de personas asociadas. La voluntad y la solidaridad crecen en momentos difíciles y eso se está dejando notar en Cruz Roja. El 19 de agosto se celebra el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria... ...para reconocer a quienes afrontan el peligro y la adversidad para ayudar a los demás. Y un reconocimiento especial es el que están recibiendo también los investigadores de 14 países... ...que han logrado identificar los orígenes del cáncer. Los científicos pueden explicar con este descubrimiento los procesos de mutación... ...que causan el desarrollo de un tumor. Seguir las huellas del cáncer en el genoma es lo que ha hecho un grupo de investigadores de 14 países... ...y así han logrado reconstruir los pasos que han hecho que una célula se convierta en cancerígena. Lo llaman la firma del cáncer. Sabemos que todos los cánceres están causados por mutaciones de las células. Cada célula que muta deja una marca, una huella, una firma en el genoma... ...es decir, como un registro impreso de sus mutaciones. Eso es lo que significa la firma. Lo mismo que la firma de cada persona se puede analizar y a través de ella saber cosas de esa persona... ...la firma de las mutaciones que provocan el cáncer también nos permite conocerlo. Sabemos desde hace tiempo que existen factores externos que causan el cáncer. Un ejemplo son los rayos ultravioletas que están asociados con el cáncer de piel, el melanoma. Lo que hemos sabido ahora es que este cáncer en concreto tiene un patrón de mutación de células muy específico. Cómo muta el gen, cómo se comporta, cómo se divide la célula... España también ha participado en el proyecto. En Oviedo y Barcelona se ha estudiado un tipo de linfoma. El estudio ha permitido conocer 21 procesos genéticos presentes en 30 tipos de cáncer. Tomamos unas 7.000 muestras de enfermos de todo el mundo que padecían 30 tipos diferentes de cáncer. Ahora los investigadores quieren estudiar los genes que han mutado y que han provocado el tumor. Es decir, que después de saber la biografía del cáncer, quieren encontrar las partes de esa biografía que habría que cambiar para evitarlo. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa. Pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, va a ganar. Victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. El duelo de esta noche se disputa en el Estadio El Sadar y no en el Reino de Navarra. Ocho temporadas después, el Estadio Osasuna recupera su antigua denominación. Durante casi la última década, el campo rojillo fue reino de Navarra tras un acuerdo de patrocinio entre el gobierno foral y el club que preside Miguel Archanco. Pero las arcas del Ejecutivo Foral prefirieron ya el año pasado destinar los 1,2 millones de euros de este patrocinio a otros fines de carácter social. Y vamos con más noticias. Miquel Azparren ha logrado este mediodía un reto que parecía imposible. El deportista guipuzcuano es el primero en cubrir el camino de Santiago en 24 horas y 59 minutos. Ayer a las 12 del mediodía salió de este punto en Roncesvalles y antes de la 1 del mediodía ha llegado a Santiago 751 kilómetros pedaleando sin parar. Un objetivo nada fácil pero que marca un nuevo récord en su carrera porque ha mejorado la marca de 27 horas y 30 minutos registrada por Julian Sanz en el año 2008. Aunque parazaña sobre las dos ruedas, la que protagoniza un joven alemán de 26 años que estos días se deja ver por San Sebastián. Fritz practicaba el ciclismo mater hasta que decidió convertir su pasión en una manera de vida. Con su mejor amiga, esta bicicleta ha recorrido 57 países, en total 38.000 kilómetros en dos años. Todo el tiempo puedo decidir dónde quiero ir, ver cosas nuevas todos los días. Cosas como Siberia donde conoció sus verdaderos límites. En invierno, con menos de 40 grados, con la bici, con mi tienda de campaña, es duro. Aunque también ha tenido muchas cosas positivas. Hablar con gente, ver la cultura, aprender la idioma. Con tan solo 26 años ha sabido buscarse la vida. De hecho ha venido desde América en Belero con una familia francesa, eso sí, a cambio de trabajo. Con cocinar un poco y navegar en la noche. Hoy ha fotografiado la Bahía de la Concha, pero no será la última. En dos meses regresará a su casa a Alemania y asegura que volverá a viajar con su bici, con la que tan buenos momentos ha vivido. Y en golf, las navarras Beatriz Recari y Carlota Ziganda siguen triunfando. Recari da un paso más en su carrera y Ziganda lanza por Europa con un intenso full fall. Cinco puntos de ventaja para Europa en la reader femenina. Recari, sobre todo Ziganda, tiene una carrera consolidada en el mundo del golf y en más de una ocasión han sido reconocidas por las instituciones navarras. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa. Pelotón agrupado y atención, que se produce un desmarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, va a ganar. Victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Y antes de marcharnos, vamos con los libros, porque seguro que en su maleta este verano han metido alguno. En vacaciones son muchos los que aprovechan para leer en la playa o la piscina, así que tomen nota, porque hoy les recomendamos los más leídos este verano. Las reinas por excelencia son las novelas, esas historias que nos enganchan de principio a fin y que no podemos dejar de leer. Este seguramente será el libro del verano. Nos cuenta la historia de un escritor y de un amigo suyo, también escritor. ¿Cómo detienen a este amigo suyo? Pues supuestamente mató a una menor con la que tenía una relación hacía 25 o 30 años. Una investigación bastante trepidante, muy ágil y que nos absorbe desde la primera hasta la última página. También yo creo que es el libro que más se está vendiendo este verano y creo que con motivos. Este seguramente será la sorpresa del año, Intemperie. Nos cuenta la historia de un niño de edad indefinida que se escapa de casa. Es un poquito dura la narración por las cosas que cuenta, pero está muy bien hecho y se lee muy bien, de un tirón. Uno de los libros que más me ha sorprendido a mí, además que se está vendiendo bien, es este, el arte de la defensa. El protagonista es un jugador de béisbol, pero no es un libro que habla de béisbol en realidad, sino que, bueno, la escuela es un jugador de béisbol y habla de él, de unos compañeros, bueno, de varios personajes que se van haciendo por ahí, que es una gran novela además. Una novela muy bien hecha y muy entretenida, con una trama muy original. Estas son solo tres opciones, pero detrás de cada portada hay una historia por descubrir, porque leer un buen libro sigue siendo uno de los mayores placeres de la vida. Bueno, pues con estas propuestas de lectura despedimos esta primera edición de Noticias, pero recuerden que la próxima ha sido algo de la información. Llega hasta casa esta tarde a partir de las ocho y media. Hasta entonces, disfruten del fin de semana. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!